Hoy en día la tendencia son los bioestimuladores. Las personas se están alejando un poco del relleno facial. ¿Pero es esta una buena estrategia? Hay dos cosas al respecto que debes saber. Uno, los bioestimuladores son productos que aumentan la producción de colágeno en la piel para mejorar su calidad y disminuir la flacidez. Por otro lado, los rellenos se pueden aplicar en zonas hundidas para reestructurar los tejidos que han perdido sustento por el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, la zona de los pómulos. Esta zona con el tiempo se hunde y hace que todos los tejidos vecinos caigan también, por lo que se marcan más las ojeras y el surco nasogeniano. Al aplicar relleno en los pómulos hundidos, podemos reposicionar los tejidos y que el rostro se vuelva a ver joven. Por lo tanto, los bioestimuladores y rellenos son un complemento para rejuvenecer el rostro. Lo que hace el bioestimulador no lo hace el relleno y viceversa. Dos, el problema es que cuando las personas piensan en rellenos se acuerdan de este tipo de imágenes. La verdad es que aquí hay un exceso de relleno, una mala cirugía o ambos. Una cara que tiene la cantidad de rellenos adecuada y además usa bioestimuladores se debiera ver así. Es decir, debería reflejar un look natural y saludable. En conclusión, tanto los bioestimuladores como los rellenos tienen un papel específico a la hora de lograr un rejuvenecimiento facial. Lo importante es asesorarse bien con buenos profesionales y aplicar la cantidad justa de rellenos sin excesos.